Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Mil gracias a todos por estar con nosotros informándose de lo más importante noticias y Dios los bendiga por su donación para seguir adelante con este tu canal patriótico. Te contamos amigos, que la mayoría republicana en el Congreso votó recientemente para disolver el Subcomité de Derechos Civiles del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara. Los republicanos del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara rechazaron una propuesta de sus colegas demócratas de mantener el Subcomité de Derechos Civiles del panel en la Cámara controlada por los republicanos, argumentando que el subcomité no era necesario para combatir la discriminación. La votación se basó en gran medida en las líneas partidistas, con los republicanos a favor de eliminar el subcomité y los demócratas en contra. Los defensores de la medida argumentaron que, debido al alcance masivo del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, ya no era necesario un subcomité de derechos civiles por separar y que los subcomités restantes del Comité podrían manejar asuntos de derechos civiles. Y en esta otra noticia te contamos mis amigos que la actual administración debería estar más pendiente de la economía de los Estados Unidos, que a mi parecer es lo primordial para una excelente estabilidad y abundancia económica para todos los estadounidenses, puesto que hay expectativa por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre una nueva subida en las tasas de interés. Se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos tome una decisión pronto sobre si sube o no las tasas de interés. Si se toma la decisión de aumentar las tasas de interés, podría tener un impacto sustancial en la economía. Esto podría conducir a mayores costos de endeudamiento y una disminución en el gasto de los consumidores, lo que a su vez podría conducir a un crecimiento económico más lento. El mercado espera ansiosamente el resultado de la decisión de la FARC, que probablemente tendrá un efecto dominó en toda la economía global. Porque recuerden mis amigos, como lo hemos dicho en videos anteriores, que lo que pasa en Estados Unidos, afecta al mundo entero. Y tú dime qué opinas.